A los ocho años, mi Aita, mi padre, me lleva al cine porque se estrena la primera película de Harry Potter. Entonces yo, en cuanto entro a la sala y veo a Hermión, digo yo quiero hacer eso. Desde pequeña he sido y soy muy tímida. Hermión era de los primeros personajes femeninos que rompía un poco con ese estereotipo, con lo que nos habían vendido, lo que nos venden a las niñas, lo que nos tiene que gustar o los patrones que tenemos que seguir. Entonces me enamoré. A mí este personaje me marcó muchísimo y por ello decidí ser actriz. Me apuntaron a un taller que se hacía en Vitoria todos los sábados con ocho o nueve años. De repente me di cuenta de que yo en el escenario era libre y no sentía tanto miedo. No me sentía tan intimidada por el mundo, tan pequeña, porque te resguardas en ese personaje y de repente no eres tú. Luego ya me fui a Bilbao y estudié ya más serio. El primer casting que hice, que fue para la segunda promoción de la Compañía Joven de Pabellón 6, que lo lleva Ramón Barea. Me cogieron, pero vamos, que luego no me han cogido en muchísimos sitios y he recibido muchos como tantos y tantas. Es muy duro, es muy frustrante. Me he gastado mucho dinero en cursos y me he pateado en Madrid y me he sentido muy perdida porque no sabía para dónde tirar, no sabía hacia dónde tenía que ir mi camino. Es un curro de perseverancia, de luchar todos los días y de tener mucha fe en ti misma, porque es que si no te come, te quedas en el camino y tienes que sentir pasión por ello. Sí, muchísimas veces. Encima yo soy una persona que me exijo muchísimo a mí misma y soy muy pesada. Como que me cuesta mucho creerme las críticas buenas y luego las críticas malas me las llevo mucho, las sufro mucho y yo creo que eso es algo que todavía tengo que madurar. Sí, claro, continuamente. En los tiempos de nuestras maestras Carmen Maura, todas estas actrices que han vivido la época del destape, donde las mujeres estaban sexualizadas, donde el cuerpo de la mujer era por y para el hombre. Yo creo que poco a poco estamos avanzando. Ojalá se den papeles protagonistas a mujeres con historias reales, con historias terrenales, con historias que el espectador, la espectadora lo vea y digo, me siento identificada con esta mujer. Y por supuesto que haya cuerpos diferentes, por favor. Yo tengo este diente que lo tengo como medio torcido e igual sí que a veces he tenido como esa cosa de... Es que no tienes los dientes perfectos. Es esto de sonríe, tienes que sonreír siempre, ¿no? Que se nos dice mucho a las mujeres. Sonríe porque tienes que estar guapa, porque no quiero estar guapa, quiero estar yo. Y si tengo este diente torcido, pues lo tengo y punto, porque es mi sello de identidad, al igual que los lunares. Me emociono y todo. Ay, espera, ¿eh? Aparte que ha sido mi primer proyecto que creo que he empezado con el mejor equipo. Blanca, Urko y Luis son tres actores increíbles, de los que he aprendido muchísimo. Iziar es un ser de luz. Madre de Dios. Yo a María Jauregui, antes de rodar, quedé con ella en Bilbao, que llegué media hora antes porque estaba con unos nervios que no me tenía. Y en cuanto la tuve enfrente le dije, mira, yo no vengo ni a entrevistarte ni a sacarte información. Solo quiero que nos conozcamos, que hablemos y ya está. Lo que me contó fue porque ella quiso. Todo lo que yo pude absorber de ella fue lo que me ayudó a la hora de afrontar el personaje. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Y María me ha enseñado el mayor acto de empatía que se puede tener. Que es que tú no compartas la idea de que tu madre se vaya a reunir con los asesinos de tu padre, pero respetes que tu madre necesite hacerlo para curar. Yo, como María Cerezuela, yo no sé si sería capaz de dejar a mi madre hacer eso, ¿no? Yo estaba en Berlín con mi ama y con mi hermana y estábamos en un tour. Ninguna de las tres teníamos datos. Fue mi hermana quien lo miró porque yo no pude. Le dije, Natalia, míralo tú. No quiero saber nada. Yo me agarré al brazo de mi madre. Claro, yo ya llorando media hora antes. Y de repente mi hermana se giró. Empezó a gritar que sí, que sí, que sí. Nos pusimos las tres a gritar, no sé qué. Claro, todo el tour mirando en plan, pero estas locas, tal. Y madre, una noticia. Una noticia que le ando una noticia. Claro, mi madre, encantada. Ya sabes cómo son las madres. Le doy cero importancia. Soy activa en las redes sociales, pero ya está. Para mí las redes sociales es ocio y punto. Es que yo creo que estamos muy engañados y muy engañadas por las redes sociales. Me parece una barbaridad que se prime antes los seguidores que tenga una persona antes que el talento. Sí, sí. Y creo que más entre mujeres. Nos meten en la cabeza que tenemos que competir entre nosotras, ya sea por físico, por talento. Es competencia pura y dura. Otra cosa es luego cómo te lo tomes tú. Sí, claro, todo el mundo hemos sentido envidia alguna vez en nuestra vida. Antes era como que la intentabas camuflar, ¿no? ¿No sientes envidia? No, porque tal, porque no sé cuánto está. Ahora ya sé que siento envidia, entonces la trabajo. ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué está trabajando más? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo lo otro? Por esto, por esto, por esto. Pues ole, y me alegro por ti. Y lo celebro. Por supuesto. El ir al psicólogo, al psiquiatra, está mal visto. Es como, pero si vivimos en pleno siglo XXI, pero si debería de ser lo más normal. Yo, si tuviese dinero, iría. Es que no tengo dinero, sinceramente. Lo hemos visto ahora con Verónica, por todo lo que acarrea, las redes sociales, la televisión. Pero tú entras a su Instagram, ves los comentarios y a mí se me cae el corazón al suelo. Digo, ¿pero esta gente? Tú no sabes lo que hay detrás de esa persona. No sabes el infierno que está pasando de esa persona. No la conoces de nada. No puedes juzgar a una persona. Nunca he tenido plan B, pero porque mi plan B siempre ha sido el A. Y porque creo que mi alma, mi espíritu, mi energía está compuesta de esto. Vida sola hay una. Y yo quiero estar con esto a muerte.